Hola familia Bravísimo, mi nombre es Wilson Cubides, soy el director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Nosotros, las seccionales y capítulos de la Liga, la de mayores, este mes de junio estamos promoviendo el diagnóstico temprano y la detección temprana del cáncer de próstata. Ojo con lo siguiente, el cáncer de próstata no es prevenible, lo que pasa es que tenemos que diagnosticarlo a tiempo. Los síntomas iniciales no se manifiestan, sobre todo cuando el cáncer está comenzando. Por lo tanto, tienes que ir a tu médico, si tienes más de 50 años o eres mayor de 50 años, tienes que ir a tu médico a hacerte tu examen clínico con el tacto rectal y el antígeno prostático. De otro lado, pues hay ciertas situaciones que tú tienes que tener y dejar a un lado. Pues factores de riesgo pueden ser, en primer lugar, el tema de ser mayor de 50 años. En segundo lugar, la herencia en tu familia. Y en tercero, si eres de raza afrodescendiente, pues obviamente también. Por lo tanto, tienes que sospechar si hay cáncer de próstata, ya cuando hay disminución del chorro urinario, disminución, digamos, de la frecuencia, más bien aumento de la frecuencia urinaria, disminución, obviamente, de la capacidad en ese tema urinario. Ahora, la otra cosa, si hay sangrado o si hay dolor, tanto en la orina como en la eyaculación, tienes que acudir rápidamente a tu médico. El cáncer de próstata es diagnosticable a tiempo y eso es lo que tienes que hacer, prepararte para diagnosticarlo a tiempo porque, pues, no se puede prevenir. Y obviamente tienes que acudir a tu médico para salvar tu vida. Invitamos a todos los hombres a mantener esta conversación para detectar oportunamente el cáncer de próstata. Gracias a la familia Bravísimo, gracias a la de Mayor por ayudarnos a las seccionales y capítulos de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Gracias. 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 Gracias.